Bien, se regreso en este contacto diario en el día de hoy, un programa especial tal cual nosotros prometiéramos en la red de sus cerdos, anunciáramos al principio de este espacio, que vamos a tener un programa de grandes para grandes. En principio, en la primera parte de esta entrevista a VIP, nosotros tuvimos a nuestro querido amigo Hansel Alberto, el potro mayor que en fresquecito acabando de llegar al país, pues nos dio la oportunidad de tenerlo con nosotros. Y en este momento tenemos a otro grande, no solamente de estatura, sino también grande en talento y así lo ha demostrado en la cancha, en su actividad como la que orienta a pido y ahora como dirigente. Dentro y alrededor de la cancha. Correctamente. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo David Díaz. Hermano, saludo, bienvenido a contacto diario una vez más. Teníamos mucho y yo no veía, David. Gracias. Digo, lo veía, pero no teníamos ese encuentro cara a cara. Sí, porque lo veía a diario. Lo veía a diario. Saludo, David. Bien, bien, gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo ese público que siempre está chequeando el programa. Qué bueno. David, te voy a decir lo mismo que le dije a Hansel. Hansel no ha cambiado absolutamente nada. Por la manera de cheque, nosotros siempre decíamos, Hansel, cuando regresa, ya tú sabes, cuando te firmen un contrato multianual, debe venir a este espacio. Y así mismo lo ha hecho. Pero, David, cada vez que nosotros le damos esa llamadita, sobre todo cuando lo que ha sido su carrera, pues siempre está ahí. Siempre que puede estar con nosotros. Y qué bueno que aceptó esta invitación para hablar un momento crucial de los indios de San Francisco de Macorís. David, así cuando te giraba la invitación, así te lo comunicaba. Inicio de los indios. Uno y siete. Uno ganado y siete perdidos. Yo debo manifestar que fue uno de los que pensé que ya los indios no tenían oportunidad. Más sin embargo, en cancha, en cada juego, veíamos a un David tranquilo, pasivo, que nada lo altera. ¿A qué se debe ese comportamiento, aún estando en esa situación, los indios de San Francisco? Bueno, eso parece que es parte de mi personalidad, es mi forma de cómo trabajar y dirigir. Que en el momento como esté siempre nos mantenemos enfocados y tranquilos. Pero la situación era preocupante, ya que estábamos a perder un juego para quedar fuera, retándonos siete partidos. Teníamos récordes uno y siete, quedaban siete. La única forma de clasificar era ganándolo todo. Y gracias a Dios así lo conseguimos. La clave, David, de este repunte de los indios en esa situación. Bueno, la clave, como te puedo decir, algo complicado para lo que estamos dentro del equipo de analizarlo. A lo mejor para la persona de fuera, que ven la cosa totalmente diferente a como uno la ve, pueden tener diez soluciones de la clave. Pero nosotros no cambiamos nada, absolutamente nada de lo que hacíamos al principio. Alguna cosa en el último cuarto, ahora resultan de otra forma, se dan de otra forma, pero es por el mismo juego. No es algo que se ha cambiado. Porque la gran mayoría de los dirigentes, tú le ves que el esquema de juego, que tiene su esquema de juego, y ahora la inteligencia radica en cambiar el juego con el juego. O sea, tú tienes un esquema de juego, pero a veces en el juego tiene que cambiarlo y tiene que variar ciertas cosas. Y en ese perder, ese cambio de juego en ganar, hubo que haber una mística diferente. Bueno, la mística se consiguió que la creímos en lo que hacíamos, porque nosotros estábamos en parte tranquilos, el estar, el cuerpo técnico y los jugadores, porque este fue el año que nosotros mejor nos preparamos. Tuvimos la mejor preparación en la parte técnica, en la parte física. Entonces nosotros, todos los partidos, todos, sin excepción, en el tercer tiempo y en el último cuarto lo estábamos ganando por 16, 18 puntos. Eso quiere decir que nosotros estábamos dominando siempre al rival. Quiere decir que las cosas estaban funcionando bien. También sucedían cosas, en tres juegos consecutivos principalmente, que nosotros vimos los videos como alrededor de seis veces cada cuarto y cada video. Y pasaban cosas que eran inexplicables. Los jugadores se reían en la forma que perdían la bola, en la forma que fallaban, como el rival no notaba, en la forma que a ellos se les daban las cosas. Y a nosotros lo contrario, era algo inexplicable. Y manteníamos esa tranquilidad porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien hechas. Aún David en esa situación de uno y siete perdidos. Hay algo interesante que tenemos nosotros los dominicanos, es que aquí si vamos a un juego de baloncesto, todos los que estamos en la grada somos dirigentes. Si vamos a un juego de pelota, todo el que está de fanáticos sabe de pelota y sabe de baloncesto. Entonces yo insisto, hay algo que a David le caracteriza, y así como tú lo señales, parte de tu personalidad, el hecho de que no vemos a un David alterado cuando es totalmente diferente a los demás dirigentes. Siempre agresivo, activo en la cancha y David siempre con esa paciencia. Un juego ganando de 24 puntos, David. Y llegar, sonar la chicharra que se acabó el tiempo y los indios perderon un juego como ese. O sea, David, ¿cómo, si tiene alguna justificación? Bueno, hubo mucha, un ejemplo el de los soles, que estábamos ganando de 22 en el último cuarto. Hubo mucha frustración, era algo que en mi carrera nunca me había pasado. Era algo que en el momento nos sentimos muy mal. En el momento de perder la fe. Todo el cuerpo técnico. Pero cuando uno va al otro día, que nosotros, el cuerpo técnico, vemos los videos, el juego completo, vemos el juego completo, después lo editamos, vemos otras cosas, decimos, pero hicimos todo a la perfección. Al último tiempo pasaron cosas que en mi vida yo había visto, que suceden. Con toque de suerte, toque de... Y algo que de verdad todavía está en la hora y no nos lo explicamos. David, ¿qué significa para David Díaz, por ejemplo, este momento que está viviendo? Porque todos conocemos las condiciones de David, que lo ha demostrado en la cancha, y con ese acero fuera, alrededor de la cancha ya, como dirigente. ¿Qué significa para David estar en esta posición con los indios? Bueno, algo muy especial porque en la situación que nos vimos, como tú acabaste de decir hace un rato, muchos comentarios negativos. Un ejemplo, saliéndome del tema, aquí estaba mi gran amigo Hansel Alberto hace unos minutos. Y si Hansel no hubiera estado en el equipo de Grandes Ligas, hubiera empezado en AAA, y no rinde mucho, y lo votan, Hansel ya fuera el pelotero más malo que ha pasado por McCory, uno más. Siendo el mismo pelotero que ha sido en toda su carrera. Ahora le fue súper bien, y ya todos vemos a Hansel de otro punto de vista. Eso es normal, eso pasa también en el balonceto, pasa con los entrenadores. Cuando las cosas están saliendo mal en el equipo, toda la culpa es del entrenador. Y esa persona, que es un ejemplo, yo tengo ya 8 o 9 años dirigiendo. Yo, siempre, gracias a Dios, me ha ido bien. He ganado en todos los torneos del país que he participado, en la Liga Nacional de Mejor Récord, empate, en torneo ganado, con el tiempo, ellos me llevan el tiempo. Por ejemplo, Maíta, Melvin, que son los más destacados, me llevan el doble del tiempo. Y ya nosotros lo hemos superado en los números. Ya con este 1 y 7 que nosotros teníamos, la misma gente que decía por 8 años que yo era el mejor, eran las mismas que decían que yo no servía, que me ve que votaba, me ve que veo. Pero eso es normal. Nosotros lo que tenemos que tener es la inteligencia emocional para manejar esas situaciones, confiar en uno, y los resultados ya están ahí. Para esa misma gente que en el 1 y 7 decían que el culpable era yo, ahora el héroe también soy yo. Y eso es normal, nosotros estamos ya preparados para esas situaciones. David, si usted decía ahorita fuera de cámara, si fuera una decisión de David elegir uno de los dos equipos que están ahora mismo en la semifinal, ¿por cuál se decidiría a David enfrentarse? Como te dije, es una situación un poco complicada, porque hay varios escenarios que hay que medir. Nosotros, el cuerpo técnico, hemos estado viendo los partidos de ellos, después que vemos los juegos en vivo, los vemos al otro día, nos juntamos y los vemos, analizamos la situación, estamos preparados para los dos equipos. Pero, ¿qué te puedo decir? Son equipos diferentes. Nosotros, si ganan los metros, tendríamos la ventaja de la casa que empezamos aquí. La casa es un poco importante por el ambiente y en el baloncesto. Sería una serie con menos problemas que han pasado últimamente con los equipos, La Vega, San Francisco, esa rivalidad que tienen. Pero los metros, el equipo que más talento tiene de la liga. De la liga entera, si nos vamos jugador por jugador, los metros son el mejor equipo. Tienen el mejor quinteto, tienen la mejor banca, tienen un excelente dirigente, tienen la logística para cualquier cosa que se presente, resolverla. Y La Vega tiene el equipo que mejor ha jugado. También, si vamos contra ellos, empezamos en su casa. No tiene esos talentos que tiene Santiago, pero son un buen grupo. Yo entendería que con La Vega nosotros emparejaríamos un poco más, por el asunto de las cualidades de los jugadores de ambos equipos, pero ya la serie está ganando 2 a 1 a los metros. Y ahora mismo es para los metros que tenemos que prepararnos. ¿Habrán cambios todavía en los índices o no tiene el equipo tal cual? Sí, puede ser que hagan unos cambios. Principalmente el armador sustituto Kevin Maura salió lesionado en el último partido. Eso es un proceso de 10 a 15 días. Entonces no podemos esperar. Ya de una vez la gerencia se movilizó y nos pusimos en contacto con Ryan Scott, que es un jugador que ha estado en los últimos dos años con el equipo, un jugador que juega las posiciones 1 y 2. Por un asunto de trabajo de él en otra área no podía venir. Ya ahora está ready. Llega hoy y nos hará buena presencia ahí en esa parte para sustituir a Maura. Y también estamos analizando la situación de ver si cambiamos un refuerzo, porque los metros tienen un equipo muy alto. Y con excepción de Brian Williams, nosotros no tenemos ese jugador alto y fuerte que puede ayudarnos. Entonces tenemos que analizar esa parte. Eso es pensando en los metros. Pensando en los metros porque son los que están ganando ahora mismo la serie. David, finalmente. El futuro de David como dirigente, que vemos que cada año que pasa va en ascendencia. Quisiéramos ya, tenemos el anhelo de ver a David al frente de una selección nacional. ¿Qué tan cerca está de dar ese paso David Díaz? Bueno, ahora mismo en estos momentos a nosotros personalmente no nos interesa ser el entrenador de la selección. Sí, quisiéramos seguir en el cuerpo técnico, como asistente, porque uno en ese ambiente aprende mucho, ve muchas cosas. Pero no siento que sea el momento para yo ser el dirigente de la selección. Y lo digo porque he estado ahí, ahí muy de cerca. Y tuve la oportunidad, me ofrecieron esa posición, pero yo he analizado muchas cosas porque estoy muy de cerca en el entorno y creo que no es el momento. Ahora es más, estamos en tratar de ver si nos desarrollamos internacionalmente. Ya en esta misma temporada tuvimos una oferta de México, de uno de los equipos de la Liga de allá, pero coincidía con el torneo de aquí. Nosotros le dimos prioridad aquí a los indios, pero ya por lo menos se está coqueteando con eso y esos son los próximos pasos. A ver si vamos a México, Venezuela, uno de esos países que ya hemos recibido alguna oferta. Excelente. David, gracias hermano por aceptar esta invitación y nada, desearte todo el éxito del mundo que siga cosechando éxito y ojalá que llegue una segunda corona de los indios aquí a San Francisco de Maconía. Gracias David por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Eso es mejor. Y a ustedes decirles que se mantienen ahí porque a regreso venimos con los principales titulares que están en los medios de comunicación en el día de hoy. Saludar a Carlos Guzmán Vargas que está en sintonía en este espacio que vio en las redes que iba a estar David. Dijo, no me pido el programa mañana. Así que a la pausa, ya regresamos. Saludar a Carlos Guzmán Vargas que está en sintonía en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludar a Carlos Guzmán Vargas que está en sintonía en el día de hoy. Saludar a Carlos Guzmán Vargas que está en sintonía en el día de hoy. Saludar a Carlos Guzmán Vargas que está en sintonía en el día de hoy.